Hola, hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Como pueden ver, el día de hoy nos encontramos en una nueva locación. Y eso es porque el día de hoy no va a ser un vlog, no va a ser una rutina, no va a ser lo que ustedes están acostumbrados a ver en mi canal, sino que el día de hoy les traigo un chismecito caliente. Y bueno, así no es chisme, simplemente es porque últimamente he visto que han llegado nuevas personitas a mi canal y pues estoy muy agradecida con ustedes por haberse quedado en este canal, algo les ha de haber llamado la atención de mí y que por eso decidieron seguirme y pues estar constantemente viendo mis videos y pues eso yo se los agradezco mucho. Pero también, pues yo ya tengo un buen ratito haciendo videos, pero pues donde les contaba un poco más de mí, esos videos ya son muy viejitos de años, entonces no creo que ustedes los hayan visto. Y pues por eso el día de hoy les traigo la historia de cómo fue que me junté con mi pareja. Y bueno, no se espanten mucho con el título, en parte es cierto y en parte no, así que mejor quédense a ver hasta el final del video para que descubran por qué es que me obligaron a juntarme. Y bueno, voy a empezar diciéndoles que yo tenía 18 años cuando me junté con mi esposo, apenas tenía un año aquí en Estados Unidos y bueno, yo lo conocí en mi trabajo y bueno, esa historia de cómo nos conocimos y yo pues ya está en mi canal, ojalá que se los pueda dejar en un link para que vayan a verlo. Pero no teníamos mucho tiempo de conocernos cuando decidimos juntarnos. Bueno, decidimos porque ahorita van a ver lo que va a pasar más adelante. Y bueno, en mi familia, como ustedes han podido ver, vamos y venimos de México. Bueno, yo iba y venía porque pues ahorita ya no, pero en ese tiempo ya mis papás estaban haciendo planes para irnos a México, usualmente esto es en Diciembre para pasar la Navidad y todo eso. Y pues ya se estaban acercando esas fechas y el trabajo donde estábamos ya se había terminado. Así que pues yo le comenté a él que pues yo ya me iba a ir a México, que ya no lo iba a ver. Y pues eso nos puso tristes a los dos porque no sabíamos qué iba a pasar realmente, si al irme ya íbamos a terminar, si cuando regresara íbamos a volver a andar o ya no. Pues era un dilema y ninguno de los dos queríamos separarnos, pero pues yo estaba pues bajo el mando de mis papás. Les cuento un poquito, ellos son muy estrictos o bueno, no es que sean tan estrictos, pero pues su forma de pensar eran muy estrictos en el ámbito de que no nos dejaban tener novio, no nos dejaban salir y pues se supone que yo andaba a escondidas de él. Yo nunca pude tener un novio oficial porque pues mis papás no me daban permiso. Ya tenía 18 años, pero en realidad nunca pude tener una relación formal. Sí tuve los noviosillos, pero nunca fue con permiso, siempre fueron como novios de escuela o así, pero como de salir, tener citas y todo eso, pues la verdad no. Y incluso con mi novio, con mi pareja solamente nos veíamos en el trabajo y era todo, jamás tuvimos una cita, jamás nada. Era muy poco lo que nos conocíamos. Ya me iba a ir a México, sabía que mis papás no me iban a querer dejar sola aquí en Estados Unidos. No sé, pues no, era pues casi, casi, casi seguro que íbamos a terminar. Entonces, pues entre pláticas y entre nuestras escapadillas que nos dábamos, que algunas de mis amigas me ayudaban para salir con él. Una vez él me comentó que, pues que nos juntáramos, pero pues fue como en broma. Yo lo sentí como en broma y pues yo lo quería mucho y pues yo le seguía el juego, pero obviamente yo sabía que pues no. Yo sentía que de su parte era juego y de mi parte también. Y bueno, en una ocasión él me llevó a su casa, en su casa este, pues si me conocían, bueno, él me llevó a presentar y pues todo, pues ya sabía que éramos novios, pero pues yo les comenté que mis papás no me dejaban tener novio y que pues todo eso, que no podemos andar así, pues como nada, como cualquier novio normal, pues no. Y pues, este, pues así pasó el tiempo, ya casi iba a ser el tiempo de que nos íbamos a ir a México. Pues habíamos quedado que después del trabajo él me iba a llevar a su casa a comer. Y pues a mí me daba miedo porque pues yo sabía que lo estaba haciendo sin permiso, pues era arriesgarme, era un arriesgue que yo estaba tomando. Y pues ya cuando habíamos quedado que íbamos a ir a su casa, él me empezó a decir que él iba a decir algo a sus papás, pero no me acuerdo qué cosa. Es que nosotros siempre andábamos jugando de que, ah, que no te atreves a hacer esto, a que no te atreves a hacer lo otro. Y él había dicho que, que él se atrevía a decirle algo a sus papás. Creo que a decirle enfrente de mí que, que me quería o algo así, una cosa, una tontera. Pues así, una cosa, una cosa tonta. Y pues ya cuando estábamos ahí comiendo con, con sus papás, este, él me voltea a ver y me dice, ya les voy a decir. Y yo, no, y me dice, ¿cuánto que no te atreves? Y así, pero nosotros entré acá entre secreto jugando, porque él y yo ya sabíamos qué pedo. Y entonces, este, su mamá nos vio que estábamos muy sospechosos. Y, y dijo, ¿qué cosa me quieren decir? Y yo como que, oh, oh, ya nos descubrieron. Pero, pero, su mamá ni siquiera nos dejó terminar, pues, de que él le dijera lo que él iba a decir realmente cuando ella dijo, ¿se quieren juntar? Y yo me quedé como, ¿qué está pasando? Y yo como de, no, no, nos queremos juntar, eso no era. Y, pues, al, al decirnos eso, sí. Y yo como de que, sí, sí nos queremos juntar, pero, no, como que no, ahorita, no, pues, que mis papás, y bla, bla, bla. Les digo, nosotros alguna vez, ya lo habíamos comentado, pero como que entré de broma, ¿no? Era en serio. Y, pues, ese día que no lo cuestionó su mamá, este, los dos nos quedamos como de que, pues, sí lo habíamos dicho, pero, pues, no, no va a pasar. Le empecé a decir, no, mis papás nunca lo aceptarían, ¿no? ¿Y qué creen? Que su mamá empezó a crear un plan junto con nosotros para que nos juntáramos. Ella nos dijo, yo voy a hablar con tus papás, le voy a decir que, pues, que ya se juntaron, este, tú ya no te vayas a tu casa, este, yo al rato voy a hablar con tus papás, le voy a decir que, pues, que ustedes se quieren y que tomaron la decisión de juntarse y así, ¿verdad? Y yo, de verdad que yo no, no, no pude reaccionar porque, o sea, ¿cómo les explico? Yo, yo sí lo quería mucho y todo eso, pero no estaba preparada para dar ese paso. Teníamos apenas dos meses de conocernos, de ser novios. Entonces, este, fue como una bomba, pero a la vez, cuando ya se involucraron sus papás y de que empezaron a crear todo este plan, no sé por qué, yo me trabé, yo no pude decir nada, yo no pude decir, no, la verdad, no, no quiero, o no creo que sea el momento, o mejor, este, lo hacemos después, o no sé, yo me bloqueé que no dije nada, solamente dejé que las cosas pasaran y jamás salió una palabra de mi boca, ni dije sí, ni dije no, simplemente no dije nada. Entonces, pues, yo creo que, pues, lo tomaron como que, pues, sí, estaban de acuerdo, eso se va a hacer y bla, bla, bla. Y entre más planaban esto, pues, más tarde se estaba haciendo y yo tenía muchos nervios porque se supone que yo ya debería de haber llegado a mi casa y, pues, estaba haciendo tarde y yo no llegaba y luego, este, pues, ya que estábamos ahí, empezaron a planear, que no, que vámonos a Six Flags, que iba a ir su hermana, su cuñada, su hermano. Digamos que ellos ya tenían ese plan de salir y, pues, ya que estaba yo, dijeron, no, pues, váyanse ustedes, váyanse a Six Flags y al ratito nosotros vamos a hablar con tus papás y así. Y yo de verdad sentía un nudo en la panza, en la garganta, quería llorar, decía a mi interior, esto no está bien, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿por qué no digo nada? Pero no podía decir nada, seguía como trabada, como en shock de lo que estaba pasando y no dije nada. Total que nos fuimos a Six Flags y ese es un lugar que está lejitos de aquí, queda como a una hora, por lo menos, por lo menos, bajita la mano, queda como a una hora y, pues, yo sabía que tan solo el irnos ya iba a ser muy tarde. Y cuando regresamos ya eran las 12 de la noche, obviamente, sus papás de mi novio ya iban a hablar con mis papás. Y, pues, todo esto fue una bomba. Fue una bomba porque, obviamente, mis papás con los estrictos que eran nunca se esperaban, esperaban que yo hiciera eso y realmente yo tampoco lo esperaba. La verdad, yo siempre fui de la idea de decir, yo nunca me voy a juntar así nada más, no me voy a ir, pues, pero pasó. Y les digo, entre comillas, me obligaron, nos obligaron porque no era nuestro plan, la verdad, no, no era nuestro plan, pero la verdad, siento que, que al, sus papás decirnos esto como que sentimos la oportunidad, como de que sentimos que, en parte, como que teníamos el apoyo de sus papás de decir este, pues, nosotros los vamos a recibir aquí en nuestras casas, ellos fueron los que crearon el plan, nos sentimos respaldados de que ellos iban a ser los que iban a ir a hablar con nuestros papás, como que nos escudamos bajo ellos y, y pues, la verdad, si lo tomamos como una oportunidad, dijimos, es ahora o nunca porque, este, yo ya me iba a ir a México, probablemente, este, íbamos a terminar y, siento que tal vez por eso no dijimos, nada, pero si a mí me preguntan y si a los dos nos preguntan ya ahora, pues, de que tenemos mucho tiempo, siento que, mmm, si tomamos la decisión correcta, pero no lo tomamos en el tiempo correcto, o sea, yo no me arrepiento de que sea él, pero sí me arrepiento de cómo fueron las cosas y en el tiempo en el que fue, siento que, en parte, no fue nuestra decisión porque les juro que realmente nosotros no íbamos con ese plan, apenas teníamos dos meses, este, la verdad, no nos conocíamos, yo ni conocía a su familia, los había visto una o dos veces nomás de hola y ya me voy, este, pero en realidad yo no conocía a su familia, este, yo no lo conocía tanto a él, gracias a Dios caí en las manos de un buen hombre, de una buena persona, pero yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si no fuera sido él, si no fuera sido así como es él, imagínense que, que yo me fuera ido con, con cualquier otro que, no sé, que tal vez tuviera vicios, que fuera machista, que, no sé, un sinfín de cosas, este, que pudieron haber pasado, que hubieran salido mal, este, si yo fuera tomado esa decisión de irme con otra persona, nada más porque sus papás nos están diciendo que nos juntemos, este, y pues, así fue como, como me junté, solamente fue de un día para otro, no fue nada planeado, es más, fue de un momento a otro, y pues, la verdad les digo, nosotros no teníamos planes de juntarnos, pero pasó, y pues, gracias a Dios, el día de hoy estamos bien, este, somos una pareja bien, y dentro de poco tiempo, bueno, en septiembre del siguiente año, nos vamos a casar, o sea que, pues, gracias a Dios, esto no fue una historia de un final triste, pero pudo haber pasado, de verdad, yo te diría, piensa muy bien las cosas, no hagas lo mismo que yo, no hagan lo mismo que yo, por favor, este, yo sé que, yo cometí, es, yo cometí esa acción, pero, a mí me fue bien, y no quiere decir, que a todas las personas, les va a ir bien, en la vida, este, les digo, gracias a Dios, yo caí como una buena persona, pero, también pudo haber sido terrible, el final de esta historia, y pues, de verdad, cuando ustedes tomen la decisión, de juntarse, que sea una decisión, de ustedes, no permitan que nadie les diga, qué cosa hagan, y que no, porque, las demás personas, no son dueñas, de su destino, y, las únicas, que van a sufrir, o que van a ser felices, son ustedes, así que, cuando tomen una decisión, tómenla, ustedes, y pues ya, espero que les haya sido, entretenida, esta historia, bueno, porque, a mí a veces, cuando veo a jovencitos, o que miro a otras parejas, siempre me pregunto, cómo sería, que tomaron la decisión, de juntarse, en qué momento, por qué, qué circunstancia pasaría, y bueno, pues esta es la mía, así fue como pasaron las cosas, de un momento a otro, no fue nada planeado, y pues aquí estamos todavía, pero bueno, cuéntenme ustedes, se juntaron, se casaron, planearon, o cómo fue, que se las llevaron, o, o si ustedes, si se casaron bien, o, no sé, comentenme, bueno, yo me despido, en este video, espero que les haya gustado, mucho, y bueno, nos vemos a la próxima, bye.